Amigos de Béisbol Sin Fronteras, ¿cómo están? Nos saludamos desde Cancún, Quintana Roo, en este viaje mágico en el que conoceremos todos los parques de nuestra Liga Mexicana de Béisbol. En esta ocasión estamos en la parte más al sur de nuestro país, para conocer, para dar una vuelta por el estadio Beto Ávila, que está a mis espaldas, y es la Casa de los Tigres de Quintana Roo. ¡Acompáñenme! En el paraíso terrenal, el rey de los deportes tiene su escenario en el estadio Beto Ávila de Cancún, Casa de los Tigres de Quintana Roo. El inmueble fue inaugurado el 23 de noviembre de 1980 y se encuentra ubicado en la avenida Mayapán, dentro de una unidad deportiva que también alberga al estadio Andrés Quintana Roo, casa del equipo de fútbol Atlante. El parque Beto Ávila se presentó en la Liga Mexicana de Béisbol hasta la temporada de 1996, cuando fue casa de los langosteros de Cancún hasta el 2005, y desde el 2007 le abrió las puertas a los Tigres. El estadio tiene capacidad para 9 mil personas que pueden elegir entre las secciones general, preferente, central y palcos, con precios que van desde los 20 y hasta los 150 pesos. Este espacio deportivo fue escenario de los Juegos de Estrellas del 2009 y 2014, además fue testigo también de los campeonatos de Tigres en 2011, 2013 y 2015. El acceso al inmueble se da a través de una gran garita y una vez superadas sus fronteras, se llega a la zona de la comida, donde se pueden disfrutar de tacos, tortas, quesadillas, hamburguesas, papas, baguettes, choripan, churros, marquesitas, tamales, burritos, hot dogs, alitas, mariscos, corn dogs y los afamados kibis, además de malteadas y una gran variedad de antojitos mexicanos y botanas preparadas, que pueden menguar al más feroz de los apetitos. La Casa de las Fieras cuenta en su interior con la tienda oficial del club, con todo tipo de mercancía, con innovadores diseños, para que los fieles aficionados puedan portar con orgullo los colores de su equipo favorito. Y cuando se canta el play ball, la diversión está garantizada sobre el terreno de juego y sobre todo en la pantalla gigante con la que cuenta este recinto, donde la afición interactúa con Chacho, una de las mejores y más afamadas mascotas del béisbol mexicano y con la belleza del grupo de animación Las Tigritas. Así que si usted amigo tiene el privilegio de vivir en Cancún o goza de unas merecidas vacaciones, lo invitamos a disfrutar la fiesta del béisbol en el estadio Beto Ávila de Cancún, Casa de los Tigres de Quintana Roo. Con imágenes de Guillermo Zulbarán, para Béisbol Sin Fronteras, Armando Esquivel.